Hola a todos y todas, vamos a comentar nuestra experiencia desde la Universidad Nacional de Burlingame, cómo hemos transitado la pedagogía híbrida a través de la pandemia, a lo largo de la pandemia. Partimos de la situación problemática inicial en la cual nos vemos en la obligación de trasladar y de suspender las actividades presenciales a los entornos virtuales y particularmente desde nuestra universidad comenzando de manera abrupta esta suspensión de actividad presencial pasándola a los entornos virtuales lo cual genera en toda la comunidad educativa una especie de incertidumbre frente a lo desconocido frente al escaso manejo de los entornos virtuales en la pedagogía y reconociendo las TICS como una verdadera herramienta para poder afrontar esta situación. Bajo este contexto necesitamos adaptar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje bajo tres ejes fundamentales. El primero es la educación basada en las competencias como un potenciador de las capacidades de nuestros y nuestras estudiantes en el cual también consideramos a ellos y a ellas como el centro de este proceso y en el cual el docente adopta un rol de facilitador a lo largo de este proceso. Para ello desde la universidad han generado múltiples intervenciones dentro de las cuales podemos mencionar los dispositivos de capacitación y acompañamiento que han sido orientados hacia los equipos docentes para poder reorganizar la tarea docente, para poder diseñar las aulas virtuales, para poder elaborar nuevos métodos de evaluación. Por otra parte también estos dispositivos fueron orientados hacia los estudiantes para poder manejar y aprender este nuevo rol como alumno en virtualidad. Al interior de la carrera de licenciatura en enfermería de nuestra universidad hemos trabajado en la implementación de un gabinete virtual considerando los contenidos teóricos prácticos en un aula llamada justamente el gabinete virtual donde se trabajan las habilidades de los procedimientos que en otros momentos se trabajaron de manera presencial a raíz como método de enseñanza y aprendizaje para ellos garantizando una práctica análoga y vinculando la realidad también y planteando distintos escenarios. Por otra parte los equipos docentes también hemos trabajado en conjunto para poder elaborar materiales bibliográficos, recursos audiovisuales, documentos multimediales, audiolibros, implementando de esta manera el método híbrido. Ahí podemos ver en las imágenes justamente de nuestra aula virtual, de los distintos procedimientos y extractos de estos videos audiovisuales que se han generado en conjunto con los equipos docentes y otros sectores de la universidad. Para poder llevar a cabo esto tuvimos que implementar una nueva metodología de trabajo que consta de distintas fases y etapas en las cuales dentro de las primeras de ellas trabajamos en el aula virtual y en el gabinete virtual con todos los contenidos bibliográficos como por ejemplo manuales de técnicas y procedimientos, estos videos institucionales que hemos elaborado y donde el estudiante tiene esta primera aproximación a estos contenidos bibliográficos para poder llegar posteriormente a la tercera etapa a la sala de habilidades donde hemos trabajado también respetando los aforos por protocolos de acuerdo a nuestra universidad en distintas salas de habilidades, dividiéndolos en los distintos niveles que requieren sus prácticas para poder que ellos puedan demostrar estas habilidades en conjunto con el docente quien adopta este rol de guía y acompañamiento y en el cual nuestros y nuestras estudiantes muestran las destrezas que han adquirido a lo largo de este proceso en la sala de habilidades ahí como vemos en las imágenes estamos con los docentes en nuestras salas de habilidades en conjunto con los estudiantes en esta simulación. Continuando con las imágenes de acción y de trabajo que realizamos durante la pandemia generamos una articulación de los procesos teóricos prácticos a través del enmarque de actividades involuntarias estos posibilitó que 576 estudiantes en nuestra carrera pudiesen adaptar sus procesos prácticos la experiencia, el discurso de nuestros y nuestras estudiantes respecto al proceso que realizaron fue al ganar de satisfactorio, particularmente el equipo docente que conformó digamos la articulación de los procesos que realizaron nuestros estudiantes durante la pandemia permitió que entre otros resultados que valoraran la experiencia como positiva pusieron en valor la guía y el acompañamiento de los y las colegas de los servicios del tercer piso C y D así como también del cuarto piso C y D quienes los acompañaron y los guiaron desde septiembre del 2020 a marzo del 2021 el 26% de ellos logró cerrar sus procesos formativos y el 74% de ellos logró digamos la titulación tanto en el nivel de pregrado con la metodología de trabajo híbrido que llevamos a cabo y esto implica la generación de propuestas pedagógicas tanto en virtualidad como en presencialidad han sido digamos potentes desde el discurso de ellos esto por supuesto como lo decíamos al inicio nos obligó a replantear nuestro rol docente a tener que formarnos, capacitarnos, seguimos trabajando en este proceso para poder vincular uno de los roles más importantes que tienen las universidades y esto tiene vinculación no solo con la tarea de docencia y investigación sino con el mercado laboral para poder formar en este caso particular futuros licenciados en enfermería con competencias y capacidades en nuestro proceso de transformación digamos que no hay capa de la enfermería por los múltiples cambios y procesos de aceleración tecnológica finalmente bueno agradecer que nos hayan invitado a participar de este espacio agradecer a las autoridades del hospital en todos sus niveles al comité organizador y nuevamente de corazón muchas gracias a los colegas y las colegas que cuidaron a nuestros estudiantes que todos los días nos reciben así que muchas gracias aplausos aplausos